Hola, soy Guido Williams, jefe de ATP, Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. ATP es un equipo de 40 personas de diferentes disciplinas dedicados a responder consultas de información y conocimiento de la comunidad parlamentaria. Acompáñenme. ATP, Asesoría Técnica Parlamentaria, es un servicio de la Biblioteca del Congreso Nacional que entrega información especializada para apoyar la toma de decisiones de la comunidad parlamentaria. Estamos presentes en la mayoría de las comisiones legislativas desde hace más de una década en un proceso de asesoría técnica institucional propio del Congreso. Trabajamos para que el Congreso Nacional cuente con la mejor información disponible, pertinente y actualizada para realizar su trabajo legislativo. ATP fue creado en marzo de 2007 y desde entonces ha estado elaborando productos y servicios de forma permanente. En los últimos 15 años hemos desarrollado más de 21.900 documentos, presentaciones y otras asesorías, tanto a comisiones legislativas como para el trabajo de parlamentarios. Además, en nuestro proceso de mejora continua, el equipo de ATP ha desarrollado en los últimos años nuevos productos de alto valor agregado, como el visualizador de presupuesto, el comparador de constituciones, el balance legislativo, el comparador de cabildos y nuevas metodologías de asesoría basada en ciencia. Todos los trabajos que elabora ATP son revisados y editados para asegurar su calidad técnica, pertinencia, imparcialidad y neutralidad, valores que impulsan nuestro servicio día a día. Aseguramos a todos los parlamentarios la misma posibilidad de solicitar nuestros servicios, priorizando las comisiones legislativas. Además, nos esforzamos por entregar respuestas en plazos oportunos y útiles al trabajo parlamentario. Para la elaboración de documentos cuidamos que nuestros trabajos y presentaciones sean desarrollados bajo los principios de Validez, respondiendo de modo preciso a la interrogante planteada. Confiabilidad, utilizando datos provenientes de fuentes reconocibles por su rigurosidad analítica y metodológica. Imparcialidad, prescindiendo de adoptar posturas político-partidistas particulares y de expresar juicios éticos valóricos. Pertinencia, todas nuestras respuestas consideran el contexto técnico y político de la solicitud, así como las necesidades del trabajo parlamentario. Cada informe cuenta con un proceso interno de edición que consiste en la revisión de otro analista y en la validación de la coordinación de su área, asegurando de esta forma el cumplimiento de los criterios de elaboración, así como los principios institucionales. El equipo que conforma la asesoría técnica parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, se organiza en cinco áreas temáticas, más el equipo de gestión y coordinación. Este equipo de profesionales trabaja de forma interdisciplinaria para responder, con la mejor información disponible, las consultas de la comunidad parlamentaria. Soy Guido Williams, jefe de Asesoría Técnica Parlamentaria, y estamos aquí para apoyarlos en su labor legislativa. Si usted forma parte de la comunidad parlamentaria del Congreso Nacional, puede solicitar nuestros servicios al email atp.vcn.cl. Asesoría Técnica Parlamentaria, más de 15 años contribuyendo al trabajo legislativo en Chile.